Dime las causas, musa, ¿por cuál designio suyo contrariado, o de qué resentida, la reina de los dioses, precipitó a este varón insigne por su piedad en tantos azares y peligros? ¿Por qué ira tanta en divinos corazones, encendida con tales ofensas y temores, desviaba del lacio a los troyanos, relieves de los griegos y del feroz Aquiles, hacían escorrer toda la inmensidad de la líquida llanura, azotándoles el destino, tan laboriosos habían de ser los principios de la grandeza romana? Una de las obras más influenciales de la historia de la literatura fue escrita hace nada más y nada menos que hace 2000 años, en una lengua que ahorita está considerada como muerta, y que en sus páginas narra la vida, la tradición y, por supuesto, la política de un pueblo que hasta el día de hoy marca nuestras vidas. Estoy hablando nada más y nada menos que de la Eneida de Virgilio, porque hoy, 15 de octubre, hace más de 2000 años, fue el nacimiento de este gran poeta, que es uno de los escritores más importantes de la literatura y, por supuesto, uno de los mejores poetas del Imperio Romano. Pluvio Virgilio Marón nació el 15 de octubre en el año 70 a.C. Estudió retórica, estudió lenguaje y, por supuesto, también estudió la filosofía griega, en sitios diferentes como en Cambria, Roma y también en Nápoles. Su momento de brillar ocurre gracias a las guerras, porque su propiedad le es quitada para otorgársela a los soldados como recompensa por sus arduas labores. Resulta que se dirige hacia una persona llamada Asinio Polión, por el cual entabla una conversación para que se le devuelva la tierra de la cual le fue quitada. Asinio se le devuelve, y no solo eso, le da la oportunidad de su vida, ya que reconoce en este chico un artista, el artista que Octavio necesitaba. Por lo tanto, lo transfiere a Mecenas. Mecenas era el protector de las artes y de la literatura en el Imperio Romano. Era uno de los más cercanos a Octavio y era una de las personas más influyentes del Imperio Romano. Si nos ubicamos un poquito en el ámbito histórico, tenemos a una Roma más desquebrajada, una Roma que tiene la moral baja, una Roma que ha pasado por muchísimas guerras civiles, a la muerte de Julio César, a la muerte de un tirano. Encontramos que hay un pueblo que realmente lo amaba, hay un pueblo que realmente lo apoyaba, y encontramos una respuesta que no era la que el Senado estaba buscando. Por lo tanto, se declaran varias personas herederos. Tenemos a Octavio, el sobrino y verdadero heredero. Tenemos también a Antonio, el que pasó a su lado muchísimo tiempo y que también quería un poquito de esa herencia. Y por supuesto tenemos al Senado, que buscaba retomar el poder antiguo de la República. Finalmente, luego de tantos problemas, Octavio logra deshacerse de sus enemigos, toma la República en sus manos, y ahora no es una República. Se declara a sí mismo como príncipe y como augusto, es decir, como su emperador. Al momento que Octavio toma el Imperio Romano, él se da cuenta que la moral está baja, que necesita algo, que necesita esa característica que ha notado que otros imperios poseen, pero que el Imperio Romano aún no posee. Porque si nos vamos un poquito al contexto literario, tenemos que los romanos también aprendían griego. El griego era parte de sus enseñanzas, porque la literatura que ellos poseían era la de los griegos. No había algo que fuera enteramente suyo, exceptuando, por supuesto, las declaraciones políticas que hacía Cicerón, los discursos políticos que hacía Cicerón, que eran dados al pueblo y que se recopilaban. Y también estaban los libros que escribió Julio César acerca de las guerras de la Galia. O sea, todo lo que había disponible enteramente romano estaba bajo emblemas políticos. No eran poemas como tal, como la Iliada y la Olisea en el caso de Grecia. Entonces tenemos un pueblo que carecía de muchísimas obras literarias y de mucho arte. Por lo tanto, Octavio, ahora Augusto, decide cambiar un poquito la situación. Y allí es que nace el siglo de oro de la literatura, donde se alzan muchísimos poetas. Tenemos a Horacio, tenemos a Ovidio, tenemos a Tito Livio y, por supuesto, tenemos a Virgilio. Una vez que Virgilio está en manos de mecenas, éste lo transfiere con Octavio. Y Octavio le transfiere esta necesidad. Esta necesidad de vamos a crear este orgullo patriótico. Y es donde ocurre la primera obra de Virgilio, que se llama Las Bucólicas, en la que habla acerca de la tradición pastoral. La segunda es un poquito más tirando a lo político, que se llama Las Geórgicas, en las cuales habla de la vida de la agricultura. Y prácticamente le está instando a la gente a volver a las armas más humildes. O le insta el emperador de que las armas que él debe usar son las más humildes, como son para trabajar la tierra, para la agricultura. Es un poema muy hermoso y, de hecho, es uno de sus favoritos en toda su vida. Y el tercero y el último es la Eneida. Ahora, lo interesante de la Eneida es que, como ya les había hablado, está escrita en latino clásico. Porque esta gente, obviamente, tenía todo griego. Y ellos se dieron cuenta de que el estilo de versos que los griegos tenían no era único y exclusivo para el idioma de ellos. Sino que también el idioma latino podía adecuarse muy bien a estos versos. Por lo tanto, la Eneida está escrita en versos hexamétricos-dactílicos. Lo cual significa que está escrito en seis líneas simétricas, conteniendo una mezcla de sílabas, unas más grandes que otras. Que ese era el estilo que utilizaban en la Iliada y, obviamente, en la Odisea. Esto es un poema épico en el cual exalta la vida de los dioses, exalta la vida del héroe, de los semidioses, y de distintas personas para lograr ese objetivo de su vida, ese destino que tanto todos buscamos. Esta está dividida en doce cantos y cuando fue publicada en el año 18 a.C. fue publicada a través de rollos. Lo interesante acerca de la Eneida es que Virgilio, a pesar de tener esa naturaleza tan bondadosa, porque todo el mundo lo conocía como alguien muy tranquilo, una persona muy pacífica, lo describen como que a él no le llamaba mucho la atención ni el género masculino ni el género femenino. O sea, simplemente no tenía esa atracción por la gente, o sea, no estaba pendiente de su vida amorosa. Y, de hecho, lo denominaban como el virginal, la gente, ¿no? Pero, a pesar de eso, a pesar de tener todas estas características de un hombre de gentil naturaleza, tenemos que también era alguien bastante exigente, por lo menos en lo que su labor se trata. Lo cual se pone en pocas palabras de que tardó diez años escribiendo la Eneida. Y dice que su proceso de escritura era bastante lento, porque, pónganse que en un día él escribía diez líneas, y de esas diez líneas borraba como ocho y dejaba las dos que él sentía que eran las más importantes, las más bonitas, las que más fluye derecho. Para ser la Eneida, él tuvo que viajar por muchísimos lados, conocer las tradiciones romanas, y también, obviamente, viajar a Grecia, pasar por todos esos sitios en los que Enea supuestamente pasó. Para ello, obviamente, él fue para Grecia, se encontró con el emperador allá, y el emperador le propuso regresarse con él a Roma, para viajar juntos. En ese momento, la Eneida estaba pasando por un proceso de revisión. Gracias al calor, gracias al ambiente, al clima, Virgilio enferma, supuestamente se dice que es de tuberculosis, y uno de sus deseos antes de morir es que quemaran la Eneida, porque para él esta historia no estaba lista, para él no era la gran cosa, él no estaba satisfecho con el resultado que había obtenido de su escritura. Por lo tanto, él quería que la quemaran. Al morir, Octavio ignoró por completo, sabiendo que esto era una obra literaria, sabiendo que esto iba a marcar el mundo, y por supuesto, marcar la sociedad romana, así que la publicó. Hablando un poquito acerca del argumento de la historia, ¿de qué habla la Eneida? Yo pienso que para entenderla es necesario entender para qué fue publicada. Simplemente para poner a la orden del pueblo el mito de su fundación. Entonces la Eneida nos relata simplemente eso, la creación. Es el mito de la creación del imperio romano. Nos narra las vicisitudes por las cuales tuvo que pasar Eneas al salir de Troya, como sobreviviente con un puñado de personas, un puñado de barcos, un puñado de tesoros. Detrás de él va su madre, su madre Venus, preocupada por el futuro de su hijo, y por supuesto, preocupada por la enemistad que Juno, la esposa de Júpiter, tiene contra él. Júpiter le dice a Venus que el futuro de Eneas es grande, y que él va a crear una nueva nación, la cual va a ser increíblemente poderosa, y va a tener a tremendos héroes como sus descendientes. Entonces Eneas parte en busca de esa tierra prometida, en busca de ese lugar, no sin muchísimos problemas de parte de los dioses, especialmente de Juno, porque ella desea evitar que él llegue a esta tierra prometida. Hablando un poquito acerca de los personajes, tenemos a Eneas. Eneas es el protagonista de nuestra historia. Es un troyano de una buena familia que sale de Troya dejando atrás a su esposa, parte con su bebé, parte con su papá, y con varias personas que lo acompañan en esta travesía. Eneas es el típico héroe que yo veo como alguien cómodo. Es decir, cuando él encontraba un asentamiento que él decía, bueno, aquí estoy bien, me siento como en casa, él simplemente se quedaba allí, y como que olvidaba lo que estaba prometido para él, otra cosa, algo mayor. Entonces, obviamente es un personaje muy heroico, pero eso no significa que no sea carente de defectos, y obviamente lleno de comodidad, porque donde lo recibieron prácticamente él se sentía como en casa. A él había que empujarlo siempre, como que no te chantes aquí, camina, que no sé qué, sigue adelante. Entonces, él es ese estilo de personaje. Yo lo veía a veces muy pomposo, la forma de ser y todo eso. Es descrito como un tipo bellísimo, espectacular, alguien digno de una realeza, por decirlo así. Así que, de verdad que es muy querido y muy amado por la gente que lo sigue. Al venir de Percy Jackson, de haber leído de los dioses y todo esto, obviamente hay un choque, porque en Percy Jackson vemos que los dioses son un poquito más infantiles. O sea que siempre hay un sentido infantil en todo esto, ¿no? Por lo menos en los dioses de Percy Jackson. Aquí no. La afrodita de Percy Jackson es media burlona, o sea, tú como lector te parece ridícula. Esa es la palabra, por lo menos a mí me parecía ridícula. Me daba risa y todo, pero me parecía ridícula. La Venus de Virgilio es completamente diferente. Es una madre abnegada. Es uno de esos personajes que me gustó porque me sorprendió, porque es una madre abnegada que hacía todo lo posible por su hijo, ¿no? Y era la que lo guiaba, la que lo protegía, la que lo aconsejaba dónde agarrar, ir para allá, no hagas esto, haz lo otro. Y si no se lo decía él propiamente, no tenía miedo de decírselo a través de otra persona, de buscar aliados, a pesar de que no estuvieran las mejores conexiones con la gente. O sea, es una madre abnegada, que quería que su hijo sobreviviera, que quería que él tuviera un final feliz. Y de verdad que le agarré muchísimo respeto al personaje de Venus, porque me encantó lo sagaz y lo tenaz que ella era, y ese sentido de sacrificio que tenía por Eneas. Otro personaje que creo que es obviamente notable en esta historia es la malvada, Juno. Si ustedes no saben un poquito de mitología, Juno odiaba a Troya. La razón de que ella odiara a Troya fue por el gran y famoso juicio de París. Se reunieron tres diosas, Venus, Juno y Minerva. Y le dijeron a París que escogiera quién era la más bella. Obviamente, por causas subjetivas, y también porque esta diosa le dio a Helena, él escogió a Venus. Y obviamente tú no haces eso con unas diosas, sobre todo con alguien tan vengativo. Entonces, a partir de allí comenzó todo este odio de Juno por los troyanos. El segundo odio fue esa profecía que dice que, bueno, que este pueblo que iba a crear Eneas era el que iba a destruir a Cartago, una de sus ciudades favoritas, y que de hecho la ciudad estaba consagrada a ella. Entonces, simplemente por esas dos razones, era por las cuales ella buscaba la destrucción de Eneas y de toda su flota. Ella siempre buscaba como que dirigirlos hacia otro lado, alejarlos de sus objetivos, distraerlos. Y aunque Zeus dijera algo, o aunque Júpiter dijera algo, ella nunca le paraba, nunca le prestaba atención. Ella siempre hacía lo que le daban ganas. Y esa es la Juno que me encanta. Esa es la Juno de las historias. Esa es la Juno malvada. Y su personaje me encantó, porque ella no le prestaba atención a nada y a nadie. Si Júpiter dijera algo, quizás ella lo juraba por el estigio, pero como con mala gana. Y a la final, no le importaban las consecuencias ni a quién arrastraba. Y de verdad, su personaje para mí me encantó. Fue un personaje fuerte y digna malvada de una historia clásica. De verdad, digna malvada de una historia clásica. Otro de los personajes, por supuesto, más hablados a través de los años ha sido Dido. Si ustedes no conocen la historia de Dido, Dido es la reina de Cartago. Básicamente su esposo murió, ella fundó la ciudad, y ella decidió serle fiel a su esposo muerto. Ella decidió no enamorarse jamás. Pero resulta que, por cosas del destino, que no se los voy a contar porque sería spoiler, ella termina enamorada de Neas y ocurre una unión entre ellos. Entonces Dido actuaba no a su propia voluntad, sino a la voluntad de los dioses que manejaban el juego a su antojo. Entonces ocurre este romance entre Neas y ella. Y es un romance bastante pasional. Una mujer completamente enamorada, pero este enamorado, este amor loco. Entonces, obviamente mucha gente dice que a partir de ella, o gracias a ella, es que ocurre esta eterna confrontación entre Roma y Cartago, ¿no? Más allá del poder político que tenía Cartago, o del poder territorial que tenía Cartago por la zona en la cual estaba ubicada. Pero, o sea, mucha gente dice que es gracias a ella porque Dido maldijo lo que estaba haciendo Neas al momento en que Deas la deja. Entonces, Dido es ese personaje, esa mujer que marca la historia romana. Si ustedes no saben, la historia romana siempre ha estado marcada por una mujer. Todo comienza, si nos vamos un poquito a la historia antigua, o bueno, después de esto, con Rómulo y Remo, como ellos crearon el sitio, raptando con el rapto de las Sabinas. Entonces, siempre son las mujeres las que marcan la historia romana. Cuando comienza la monarquía, la razón por la que termina es gracias a la violación de una chica. Entonces, gracias a allí, los Tarquinos terminan su reinado. Entonces, siempre ha sido una mujer. Entonces, Dido también es aquí, esa fémina que empieza como que la travesía de los romanos en su romance peligroso. Regresando un poquito a los personajes, creo que es necesario anunciarles que hay muchísimos personajes. Estos son los principales que siempre vamos a encontrar o los más, bueno, los que más a mí me llamaron la atención, ¿no? Exceptuando a Aeneas, que es el protagonista. Pero que me marcaron por las características, por las cosas que hacían, por lo que decían y por sus acciones. De los cuatro que les nombré, creo que mi favorito es Juno porque de verdad la tipa es mala y me encantaba lo que hacía y la manera en cómo le hablaba a Venus, tan arrogante, tan muy ella, me encantaba y me fascinaba y siempre como que lo leía en voz alta para poner más personajes, ustedes saben. Pero la verdad que me encantaron. Esos son los cuatro que para mí fueron más tangibles, ¿no? Más fuertes. Obviamente hay muchísimos personajes y hacen muchísimas referencias a la Iliada y a la Odisea precisamente porque la Eneida es una continuación de la Iliada y la Odisea o por lo menos uno de los personajes que aparecía allí. Por lo tanto, yo pensaba, yo dije, bueno, creo que hice un error al no haber leído primero la Iliada y la Odisea y trancarme con la Eneida. Pero, por eso mismo, porque hay mucha referencia de estos dos libros anteriores. Sin embargo, el bebé Virgilio como que te va diciendo, mira, este es Ajax que hizo esto y esto y esto y esto en la guerra de Troya y que no sé qué y no sé qué más. O sea, siempre clarifica muy bien pero igual el momento como que hay muchas partes en que te deja como que con un signo de interrogación. Pasando un poquito a la escritura, quiero decirles que es una escritura bellísima. O sea, es una escritura alta en descripción, es una escritura muy poética, es una escritura muy inteligente, con palabras bastante rebuscadas. Obviamente, hay muchísimas traducciones que quizás le han cambiado un poquito el sentido a la cuestión, quizás no, quizás sí, dependiendo de la traducción. Pero, mi recomendación para ustedes es que si van a leer la Eneida, presten mucha atención. Porque es uno de esos libros que tiene que capturar tu atención por completo. Porque si tú te distraes, pierdes un detalle, perdiste muchísimo hilo. Y hay mucha tela que cortar. Porque, o sea, es un libro que son 12 canciones, pero que están bien estructuradas y están muy, muy bien descritas. O sea, no vayan a creer que es un libro ligero. No, de hecho, yo lo considero como un libro denso, el cual no recomiendo a todo el mundo. Recomiendo a personas que ya tengan como que un amplio crecimiento en lo que es los clásicos. Porque este no es un clásico ligero, es un clásico que es bastante rudo, por lo menos en cuanto a la escritura se refiere. Porque no es que utiliza palabras sencillas, utiliza palabras preciosas, utiliza lenguaje bellísimo y también un lenguaje muy intelectual y, por supuesto, muy amplio en discreo. Elementos confusos hay muchísimos. ¿Por qué? Por ejemplo, los troyanos son llamados de diferentes maneras. Troyanos, dárdanos y también los teucros. Italia también es llamada Hesperia y Ausonia, si no me equivoco. Los griegos son llamados de varias maneras, como tres o cuatro maneras que ya no recuerdo. Entonces, hay muchísimas denominaciones. A Venus se la conoce como Venus, pero Júpiter también le da otro nombre, Citerina, si no me equivoco. También se le denomina así. Entonces, por eso les digo, o sea, tienen que estar muy pendientes porque a veces eso confunde un poquito el lector y hace más lenta la lectura. Entonces, pues nada, mi recomendación es que si lo quieren leer se tomen su tiempo, no se apresuren, no se estresen, traten de ir con calma, mientras más calmado ustedes vayan mejor. Si quieren leer La Iliada y La Odisea primero, también me parece una idea genial. Yo no lo hice así por desobediente, pero se los recomiendo de esa manera para que por lo menos estén un poquito ubicados en qué pasó, en qué momento y tal y cual. Ahorita ya tengo que leer La Iliada y La Odisea porque o sea, y bueno, sí, vayan anotando, tengan un cuadernito siempre en la mano donde ustedes anoten estos términos que a veces pueden ser muy muy confusos y para que ustedes vayan como que grabándolo en la memoria y como que ubicándose en el tiempo y en el espacio. Obviamente son muchísimos dioses que aparecen aquí y tienen otras denominaciones. Las denominaciones de los romanos es diferente a la de los griegos. Entonces quizás eso pueda perder un poquito algunos lectores, quizás no. Entonces son cosas que la gente tiene que prestar mucha atención. Por eso les insto que si lo quieren leer háganlo porque de verdad que es una joya de la literatura y es un libro precioso, de verdad que es un libro bellísimo. Por algo es tan famoso y por algo ha inspirado a tantos autores para crear sus propias historias como es el caso de Dante Alighieri que sigue las instrucciones del infierno que da Virgilio al pie de la letra. Es el infierno que Virgilio describe. Entonces es una historia bastante interesante y van a saber algunas cositas que en la Iliada y la Odisea no dan. Bueno, como yo no lo he leído yo me imagino que no lo dan porque es la primera vez que lo escucho, ¿no? No se lo voy a decir porque sería spoiler. Pero, o sea, que me pareció muy, muy, muy interesante. Entonces es otra cosa, otra cosa. Entonces de verdad se los recomiendo. Yo le di 5 de 5 estrellas. Ahorita estoy estudiando un poquito del Imperio Romano y entonces estoy leyendo un poquito de todo. Por eso fue que me lancé a leer la Eneida porque muchos de los autores que estaba leyendo hablan de la Eneida y como que es la Biblia de los romanos. Entonces si a ustedes les gusta, de verdad se los recomiendo y si han leído la Iliada y la Odisea sería bueno que también culminaran con la Eneida. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme allá abajo si han leído la Iliada, la Odisea, si han leído la Eneida, si saben un poquito acerca de eso, cuéntenmelo todo allá abajo. Mi nombre es Johnny y nos veremos muy pronto en otro video. Chao. La Odisea, 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 Gracias.